Hola, si has sufrido una rotura de fibras, seguramente este vídeo te resulte altamente útil e interesante ya que voy a explicar los procesos que se dan en la recuperación de las roturas de fibras y la explicación por lo tanto de los diferentes actos terapéuticos que vamos a realizar en el tratamiento o autotratamiento de las lesiones musculares para empezar vamos a ver como una rotura de fibras se da en el espesor de un vientre muscular, de un músculo y puede ser como marco aquí de un tamaño menor o pueden ser roturas de fibras de tamaños variables desde la pequeña micro rotura prácticamente invisible hasta grandes roturas musculares las causas de las roturas de fibras son variadas por un lado la falta de calentamiento que provoca que el sistema que gestiona neurológicamente los acortamientos y los alargamientos del músculo en el ejercicio esté todavía sin su correcta velocidad no se hace una buena gestión de estos movimientos y esto puede facilitar una lesión muscular un acortamiento de la musculatura en una persona con músculos muy rígidos va a tener más probabilidades de tener una lesión muscular la fatiga psicofísica es decir o una persona que está cansada en líneas generales o que ya lleva mucho tiempo haciendo una actividad física de forma continuada de forma que de la misma forma que sucedía en el primer caso el sistema proprioceptivo neurológico que controla y que gestiona los movimientos y los acortamientos y alargamientos del músculo falla y eso da lugar a que el músculo se desgarre tenemos un movimiento excesivo por una mala suerte, por un resbalón, por un mal gesto que hace que el músculo se estire más de lo debido y esto bueno entraría dentro de lo fortuito y tendríamos el golpe directo también fortuito en lo que se denomina el bocadillo el clásico golpe rodillazo en el muslo que provoca también una rotura muscular de diferentes características ciertamente entonces lo primero que vamos a ver es como si miramos más concretamente la lesión muscular veremos que las fibras para empezar son todas longitudinales, todas siguen la misma dirección y tenemos una discontinuidad en el lugar donde se ha hecho la rotura de fibras con un sangrado y un hematoma aquí tenemos entonces los procesos que se dan en ese momento en la fase más aguda, primera hora, primer día de la lesión inicialmente un sangrado y pongo o no porque hay casos en los que no se dará este sangrado porque han sido roturas lo suficientemente pequeñas como para que no haya un sangrado cuando menos significativo este sangrado va a dar lugar a sustancias de desecho, células muertas, sangre, etc. líquidos que van a provocar una inflamación todas estas sustancias son las que van a dar lugar a que se desencadenen los procesos inflamatorios y por lo tanto el dolor y va a darse además un proceso que se conoce como muerte isquémica secundaria que sucede en todas las lesiones dado que la propia inflamación y la disminución del riego sanguíneo que produce en la zona esta inflamación y esta acumulación de líquidos va a provocar que haya tejidos que estén poco vascularizados que tengan poco riego sanguíneo y vayan muriendo más células como si dijéramos una onda expansiva a lo largo del tiempo van muriendo más células por falta de riego sanguíneo y de oxigenación esto es un proceso limitado en el tiempo que se da en las horas siguientes a la lesión y que va a ser especialmente importante que tengamos en cuenta los primeros puntos del tratamiento de cualquier rotura de fibras que va a ser la crioterapia, el hielo que va a disminuir la necesidad de oxígeno de los tejidos y va a disminuir esta muerte isquémica secundaria la compresión, apretar el músculo, el vientre muscular para evitar que la inflamación sea más grande el reposo para no forzar la lesión un masaje drenante que nos ayude a eliminar, a vaciar el sangrado a eliminar los líquidos que ya se van a acumular rápidamente en torno a la lesión y esa misma noche, después de la lesión, podemos ponernos la primera sesión de arcilla roja que ya os explico en otros vídeos cuál es su sentido y su utilidad tenemos una segunda fase, como se ve aquí en la que ya el cuerpo está haciendo principalmente labores de limpieza de residuos se está dando un inicio de la cicatrización una especie de cicatriz más blanda, más cercana a lo gelatinoso y un restablecimiento de la circulación sanguínea como proceso inicial previo a la reconstrucción de los tejidos primero se trata de limpiar, de restablecer el funcionamiento para posteriormente comenzar la reconstrucción en esta fase vamos a continuar con la arcilla roja que nos va a ayudar mucho a la limpieza de los tejidos vamos a perseverar en el masaje drenante que ya podrá ser algo más intenso un masaje transverso que sería un paso más allá del masaje drenante que va a profundizar un poco más para evacuar el sangrado y además va a ayudar ya a que las fibras que ya inicialmente estén formándose se formen en la dirección correcta que es una de las características que tiene el masaje transverso vamos a realizar estiramiento suave y vamos a realizar movimiento suave ambas dos van a informar a los tejidos que ya están comenzando a la reorganización de la lesión de la rotura vamos a darle información de que dirección tienen que llevar las nuevas fibras que están empezando en ese momento a formarse cuando ya estamos de lleno en una fase de cicatrización sería la última fase que después pasa a una remodelación una vez hecha la cicatriz culminada se va, vamos a decir, afinando porque como se puede ver aquí la cicatriz suele ser menos ordenada, más caótica no con la dirección longitudinal que precisa un músculo para quedar fuerte y tener menos riesgos de repetir las roturas de fibras entonces en un primer momento se da como digo una cicatrización y luego poco a poco el cuerpo va remodelando dentro de las posibilidades y va haciendo que la cicatriz sea lo más fina y lo más correcta posible claro, cuanto más normal y más cercano a la normalidad haya sido el proceso de cicatrización menor recorrido tendrá el proceso de remodelación y más profundo podrá ser llegando a una situación en la que el músculo sea prácticamente como el original y por último tendríamos la integración de este resultado final en el patrón de movimiento y en el patrón propio efectivo y de gestión neurológica del cuerpo ya que el músculo, la rotura la situación resultante no va a ser exactamente igual a la previa, la lesión y esta nueva realidad tendrá que integrarse en el nuevo esquema esto, en esta fase va a ser especialmente importante el masaje transverso profundo que veis que pongo tres mases que va a ayudar especialmente a que esa cicatrización y la remodelación sean más profundas y más perfectas el estiramiento y los isométricos excéntricos y la actividad física y movimiento que van a ayudar por un lado a informar al cuerpo como decíamos antes de en qué dirección tienen que formarse las fibras y además van a ayudar a que el proceso de remodelación sea mucho más profundo y el movimiento y la actividad como digo son lo básico para la integración ahí podríamos introducir todo tipo de ejercicios propios efectivos de coordinación de saltos, etc. 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 que nos van a ayudar a que la nueva resultante el músculo resultante de la cicatrización que no es exactamente igual que el anterior se reintegre nuevamente en el patrón de motricidad y bueno esto es todo lo que quería contaros con respecto a las roturas de fibras o roturas musculares espero que el vídeo os haya resultado de utilidad ya sabéis que podéis dejar comentarios debajo del vídeo podéis suscribiros a nuestro canal de Fisiotube y si el vídeo os ha gustado os animo a que pinchéis abajo en el icono de me gusta un saludo y hasta la próxima y y